Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas, prestando especial atención a la exactitud histórica. La ruleta, un giro de la rueda que nadie podrá adivinar dónde se detendrá la bola, a menos que no estés adivinando. Es algo que podemos predecir. Incluso Las Vegas no puede evadir las leyes de la ciencia. Sumamente ingenioso. Para dos estudiantes bohemios de física. Un mano a mano contra los casinos. Es un reto irresistible. Una experiencia salvaje. Ellos inspiran a otros. Estás listo para batallar. Y se exponen al desastre. Él iba a vencer a esos grandes, ricos y malvados casinos en su propio juego, bajo sus narices. Miedo, fortuna, física. Un insólito par de apostadores lo arriesgan todo en el mayor experimento científico. Albert Einstein dijo una vez, nadie puede ganarle a la ruleta a no ser que se robe el dinero de la mesa, mientras el croupier no está mirando. Así que si eres un estudiante de física en un casino con tu mejor amigo, y son completos novatos en las apuestas, ¿cómo vences a la casa? Estás fuera de tu elemento. Doce. Felicidades, señor. ¿Estás bien? Lo siento. Las cosas pueden salir mal, y salirse por completo y peligrosamente de control. 1975. La guerra finalmente termina en Vietnam. El FBI captura a la heredera fugitiva Patty Hertz en San Francisco. Y en Portland, Oregon, se está incubando un plan temerario para vencer a los casinos de Las Vegas. Durante los últimos meses, Norman Packard, un dotado estudiante de física en la Universidad Reed, se ha obsesionado con el juego de la ruleta. Se siente acosado por una pregunta. ¿Pueden las propiedades físicas de la ruleta utilizarse para predecir el resultado de cualquier giro? Lo primero que había que hacer era simplemente estudiar la rueda de la ruleta y la bola, y determinar si había o no suficiente capacidad de predicción para que el proyecto tuviese sentido. Norman sabe que para entender la dinámica de una rueda de ruleta específica, debía primero medir la velocidad de la bola mientras viaja alrededor del aro. Se dirige a Las Vegas para reunir sus primeros datos. Parecía realmente muy aventurero entrar a un casino y ver si esto iba a funcionar. Norman idea una ingeniosa manera de medir la velocidad de la bola. Mientras la bola gira alrededor de la rueda de la ruleta, registra su movimiento golpeando secretamente un micrófono cada vez que la bola pasaba un punto fijo. Tan pronto te das cuenta de que existe alguna posibilidad de predicción en la dinámica de la rueda y la bola, eso abre la puerta a la posibilidad de vencer al juego. Al reproducir la cinta y medir el tiempo entre los sonidos, puede no solo medir la velocidad de la bola, sino cómo disminuye esta en el curso del giro. Estaba interesado en el aspecto intelectual de conquistar la aleatoriedad o de entender exactamente los límites de lo aleatorio y lo predecible. Norman sabe que se ha topado con algo extraordinario. También sabe que tiene mucho trabajo que hacer antes de poder crear un sistema para vencer seriamente a los casinos. Para esto necesitará la ayuda de alguien con una mente científica, alguien en quien pueda confiar. ¿Doyne, estás allí? ¿Norman? Doyne Farmer es el mejor amigo de Norman desde la niñez y acaba de comenzar su carrera en física en la Universidad de California en Santa Cruz. Conozco a Norman desde que teníamos 8 o 9 años e incluso a esa edad recuerdo a Norman llegar con su radio de cristal y mostrárselo a su tropa de exploradores. ¿Y qué, me extrañaste? No me digas que necesitas dinero porque estoy un poco corto, amigo. Ya sabes, con los libros, esas cosas... Olvida la escuela por un segundo. Piénsalo, todo lo relacionado con la ruleta está sujeto a las leyes de la física. Debo decir que al principio estaba muy escéptico sobre todo el asunto. Sí, pero está el roce, la resistencia del aire... Lo resolveremos. Pero luego comenzó a hablarme y la idea se afianzó de algún modo. ¿Y qué ocurre cuando la bola golpea a esos pequeños diamantes? Ocurre menos del 10% de las veces. Ya lo revisé. Aún es demasiado complicado. Es física newtoniana clásica. Cuando Isaac Newton publicó por primera vez sus leyes del movimiento en 1687, brindó un nuevo y revolucionario conocimiento sobre el comportamiento de los cuerpos en movimiento. Estas leyes deben definir el resultado de cualquier juego con partes en movimiento, incluso la ruleta.